COVID-19, deporte y corazón. El SARS-CoV-2, el virus del COVID-19, produjo complicaciones en el aparato respiratorio, pero con el paso del tiempo los estudios muestran que también afectan al corazón, a veces sin afectar claramente a otros órganos. Actualmente varios estudios muestran que el virus puede dañar el corazón con relativa frecuencia, provocando inflamación o arritmia. Incluso en personas jóvenes sin antecedentes previos y sin sintomatología típica como la fiebre, dificultad para respirar y tos. Tanto la pericarditis como la miocarditis pueden pasar desapercibidas y cursar de forma benigna, pero también puede provocar síntomas como dolor torácico, dificultad para respirar con el ejercicio, una fatiga inusual, pérdida de conocimiento o palpitaciones. La miocarditis es una causa de muerte súbita en deportistas. La miocarditis puede durar semanas o meses. Si se diagnostica, puede ser necesario su presión absoluta del deporte por varios meses, de 3 a 6. Tanto los deportistas profesionales como los aficionados, después de unos meses de poco entreno y quizá una disminución del nivel de condición física, pueden llegar a sentir o dudar sobre esos síntomas. Si ha dado positivo en COVID-19 debe tener un seguimiento estrecho con un cardiólogo. Si no ha realizado pruebas y le preocupa la realización del ejercicio físico o ha tenido síntomas dudosos, es aconsejable consulta con un cardiólogo que hará una historia médica, un electrocardiograma y según resultados un ecocardiograma o una prueba de esfuerzo. La miocarditis es una contraindicación absoluta para la realización de una prueba de esfuerzo hasta que hayan pasado los signos de inflamación, lo cual puede durar meses. Debería hacerse posteriormente y previo al inicio de entrenamientos intensos. De todas formas, el reinicio de la actividad deportiva debe ser progresiva, pero gradual, con inicio a intensidad leve, siendo recomendable consultar ante la presión de síntomas sospechosos.